Ya proporcionó Baja California, ya dimos el padrón de docentes en el estado, ya lo proporcionamos para que en su oportunidad sean incorporados en la autorización de regreso a clases presenciales, serán incluidos como sector prioritario los docentes. ¿Cuántos son? Nosotros tenemos bastantes docentes en Baja California, que básicamente los que tendrían que ser vacunados en la primera línea, que están frente al grupo, 43.000. ¿Les han dicho posibilidades de fechas o para cuándo? Bien, está planteado el ciclo escolar concluirlo a distancia, pero ya con la vacuna, ya se está generando un mayor proceso de aceleración para garantizar la salud y la seguridad de la comunidad educativa. Si llegan todas las vacunas, como se está planteando, seguramente el regreso será antes de concluir el ciclo escolar. Es más, se está planteando, si estuviéramos en semáforo amarillo, podríamos ya empezar con algunas comunidades educativas. De hecho, estamos el día de mañana en reunión con la Secretaría de Salud para revisar todos los protocolos de seguridad entre la eventualidad de regresar presencialmente. Esto nos va a permitir generar un proceso de fechas mucho más coordinadas con la Secretaría de Salud y poder estar posiblemente incluso antes de concluir el ciclo escolar. ¿Qué comunidades, secretario? ¿Qué comunidades educativas? ¿Universidad? 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 Muy bien, todos los niveles, pero estamos planteando algunas actividades que son necesarias, que son talleres, que son laboratorios, algunas prácticas. Hay estudiantes que están haciendo esas prácticas en el sector salud, incluso, y en el sector educativo, en la parte formativa, pues están viendo estas actividades que pueden ser, como ya incluso salud autorizó en algunas situaciones de instancias infantiles. También veremos lo que es educación inicial o preescolar. Generar el calendario es gradual, va a ser mixto y con todos los protocolos aprobados por salud. No tanto que regresaran a clases de manera presencial los niños, va a ser una actividad. Vamos a priorizar lo que tiene que ver con la parte de cerrar la brecha con alguna parte de la comunidad educativa que se requiere reforzamiento pedagógico, que necesita mayor apoyo para regularizarse, con los que ha habido menos comunicación durante la educación a distancia, con estas comunidades empezaríamos desde el semáforo amarillo.